Música El lunes 27 de junio, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se dio inicio a las Jornadas Nacionales Universidades del Bicentenario, Saberes, Pedagogías y Territorio, cuya apertura estuvo a cargo del rector licenciado Ernesto Villanueva. Este evento, este encuentro, lo estamos realizando en el marco del Foro Universitario para el Bicentenario. Este foro se ha constituido sobre todo en función, por supuesto, como lo indica su nombre, del 9 de julio de este año, pero tratando de anudar, de enhebrar distintos eventos, distintos hechos, distintos actos que se realizan a lo largo y a lo ancho del país. Creo que son unas 30 universidades que estamos participando en esto. Este 9 de julio está siendo como un poquito dejado de lado o festejado con muy poquitas ganas. Entonces, bueno, la UNAJ, frente a esta sensación, se suma a otras 32 casas de estudio de todo el país y aporta lo suyo. Varios universidades decidieron organizarse, armar una agenda compartida, donde cada una proponía una serie de actividades para desarrollar en su propia universidad, en algunos casos en conjunto. Y en ese sentido, bueno, la Jaureche participó en esa iniciativa y en esa organización. En estos días estamos desarrollando una actividad acá, en nuestra universidad, a partir de una iniciativa del Instituto de Estudios Iniciales. La propuesta es una propuesta abierta, donde hay temas generales, digamos, vinculados a la cuestión de la independencia, la soberanía, el acto, digamos, de celebración de los 200 años de la independencia. Y en ese sentido está invitada toda la comunidad, los profesores, los no docentes, los estudiantes y la comunidad en general. La palabra independencia está asociada a otra palabrita que es importante, que es la palabra emancipación, y en ese contexto implica pensar de qué nos tenemos que emancipar. Me parece que de lo que tenemos que emanciparnos es de dos núcleos de poder muy fuertes en las sociedades contemporáneas. Por un lado, el capital financiero internacional, y por el otro, los grandes medios de comunicación. En ese contexto, la universidad es un espacio contrahegemónico, ¿no? Es un espacio contrahegemónico respecto de los grandes medios de comunicación, porque mientras los grandes medios ofrecen un control autoritario de la palabra y de la imagen, las universidades ofrecen un espacio de pluralidad de las lenguas. Y por otro lado, del capital financiero, porque las universidades son un espacio público, de gratuidad y común. Estas jornadas fueron organizadas por el Foro Universitario por el Bicentenario, el Instituto de Estudios Iniciales y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.